Sí, gracias, efectivamente. Los presuntos sicarios recibieron la suma de 300 mil pesos para el asesinato del control de autobús de la avenida 30 de marzo de esta ciudad de Santiago. Otra persona murió en el lugar del hecho. Víctor Toribio Toribio, alias La Panca, de 32 años, y Luis Rafael Díaz Ramos, apodado Rafita, de 27, son las personas que la policía vincula de la muerte por encargo de Alberto Minaya Toribio, de 54 años, y Ramón Antonio Tejada, de la Cruz, de 66. Determinó que La Panca y Rafita fueron contratados por una persona solo identificada como Jaime o el Negro, quien pagó la suma de 300 mil pesos para quitarle la vida a Minaya Toribio, quien era encargado del control de la parada de autobuses ubicada en la avenida 30 de marzo. La captura de los dos individuos se produjo como resultado de una labor de inteligencia donde la policía, en conjunto con el Ministerio Público, realizó varios allanamientos en residencias donde ocuparon las metimentas que llevaban puestas al momento de cometer el crimen, los cacos protectores con los que se cubrían los rostros para no ser identificados, y la suma de 41 mil pesos en efectivo. Además, Jaime o el Negro, de Jaime o el Negro, la policía activa la localización de otra persona identificada solo como Marlin Rubén Sosa Gómez, quien era el intermediario para pagarle a estos individuos el dinero acordado. También activa la localización de Alexander Cojo, quien es señalado con la persona que facilitó la motocicleta, donde estos individuos se desplazaban para cometer el hecho. La Policía Nacional también investiga a otras tres personas con relación al hecho, mientras que persigue al presunto autor intelectual. Es todo lo que tenemos con relación a este caso. Desde Santiago, ahora regreso contigo a los estudios. Gracias.